En nombre de la plataforma La Calle Mata, desde esta mañana hemos ocupado esta plaza para visualizar a las personas que viven en la calle, para denunciar esta situación. En Granada hay casi 100 personas que están viviendo, malviviendo, malmuriendo en las calles y eso tiene un responsable directo, no es por casualidad, el responsable son las administraciones y en especial nuestro ayuntamiento y el equipo de gobierno de este ayuntamiento que permite que las personas sigan viviendo en la calle, porque además eso se puede solucionar solamente con una actitud política, de querer hacerlo. Cuando el año pasado vino la pandemia hubo solución y todas las personas fueron alojadas en el polideportivo. Hay otras muchas alternativas. La cuestión es voluntad política para resolver este problema. Pero hay responsables y están en este ayuntamiento. Luz, techo, agua, vida, derecho, libertad. En esta ciudad hay personas viviendo así. Y hay personas que se sienten totalmente excluidas del mundo que ven desde donde están. Desde sus rincones están viendo pasar al resto del mundo y ellas están ahí fuera de ese mundo. Impotencia. Con esta situación de la pandemia, imaginaros cómo te sientes cuando te dicen que tienes que quedar en casa. ¿En qué casa? En este momento, de hecho, la mayor parte de estas fotos la hicimos después de que el concejal de servicios sociales en un pleno dijo que en realidad no hay tantas personas durmiendo en las calles de Granada. Dijo que eran pocas las personas y que no había tantas. Dijimos, pues nosotros estamos acompañando y visitando a fantasmas porque esa no es la realidad con la que nos encontramos cada semana, cada día. La vivienda no es un lujo, es necesidad. La vivienda no es un lujo, es necesidad. La mujer en la calle representa una minoría, aunque ellas lo suelen tener más complicado. Muchas sufren de violencia, han sido violadas, explotadas y marginadas. Se enfrentan a situaciones de desigualdad para conseguir un puesto de trabajo. Cuando se dirigen a albergues a pasar las noches más frías, están rodeadas de grupos de hombres y sentirán miedo de ser violadas y o atacadas. Y también destaca el miedo y la indefensión de una denuncia. Personas en la calle, ayuntamiento responsable. Personas en la calle, ayuntamiento responsable. Como miembro de la calle digo que se conciencien y que basta ya de promesas incumplidas. Más ayudas y más hechos. Que hoy somos nosotros, que penséis que hoy somos nosotros y que mañana podéis ser vosotros. No, basta ya de cierres de locales que ayudan a medio aliviar a la gente de la calle. Tener y crear conciencia hacia este grupo de gente sin hogar. Y ayudarlos en todas sus necesidades. Más albergues, más sitios donde se puedan quedar para aliviar esa cansancia que causa la calle diaria. Diariamente, tener corazón y no nos veáis como desechos de la sociedad. Yo tengo 80 años y yo no he matado nunca, nunca. Y en la comisaría soy blanca y en los juzgados no he ido a ningún... Yo tengo un marcar arte porque todo el mundo sabe un marcar arte. Que no me provoquen y no les diga nada. Aquí me tienen ustedes a ver si tienen por lo menos un garaje. Vale. Un albergue para la nada. Y un albergue para la nada. Buenas tardes, soy Marta y vengo a dar un testimonio en nombre de los participantes del Colegio Mayor Jesús María durante el voluntariado que estamos realizando con la asociación Existe Más Mundo. En primer lugar, decir que ha sido increíble la experiencia. Salimos cada 15 días y vamos conociendo las maravillosas historias que se esconden detrás de muchas personas que están viviendo en la calle. Inevitablemente, según el tipo de educación que obtengamos, vamos adoptando muchos prejuicios en nuestra forma de ver la sociedad. Y afortunadamente, con esta hemos conseguido que desaparezcan concretamente los referidos a estas personas igual de especiales que nosotros. También es un derecho cuidar a los intereses. Albergue ya para vivir con dignidad. La vivienda no es un lujo, es necesidad. La vivienda no es un lujo, es necesidad.